Ok, ¿justamente en qué momento tú sientes que todo se empezó a joder entre Arcángel y Delagueto? Porque de repente están en un día, mira como todo comienza, mira todo como es bonito. Están en un día, están en La Perla, sienten que hay una magia, están ahí cantando los dos juntos, dicen vamos a grabar, se mete a un estudio, graban juntos, piratan el tema, ahí todo iba bien cabrón, se rompen a pegar, rompen, hacen sangre nueva, se van internacional. ¿Justamente en qué momento? ¿Justamente en qué momento tú sientes que todo empezó a joderse entre Arcángel y Delagueto? ¿Qué pasó? ¿Qué él dijo? ¿Quién alguien dijo? ¿Qué te dijeron a ti? ¿Qué tú sientes que le dijeron a él? ¿En qué momento, justamente en qué momento comenzó, se comenzó a llegar separado al estudio de él, grababan separado, él llegaba aparte a los parties, tú llegabas por otro lado, ¿en qué momento, justamente en qué momento ocurrió eso? ¿Qué pasó? Eso ocurrió exactamente después de sangre nueva, después que ven pega, te pego en la madre, que ahí empezábamos, estábamos haciendo muchos parties, muchos patronales, pues era como que de momento la gente comentaba de equipo a equipo que, ah, pero Arcángel se supone que cobre más, entiende, ah, pero Delagueto también se supone, que si esto era como por dinero, era por corillo, por manejo, entiende, mucha gente quería meterse a opinar, mucha gente quería meterse a manejar también, y fue un descojón molo, fue un descojón porque no duramos ni un año, y nosotros nos separamos cuando se pegó el tema Los Benjamins del disco de Looney Tunes, en el mismo concierto de Los Benjamins de Looney Tunes, que Arcángel tuvo el incidente con el Fader y todo ese revolú, ahí fue que después de ahí nosotros nos separamos, y ahí yo decidí irme como solista y Arcángel también, y fue bien triste, fue bien difícil porque yo estaba acostumbrado siempre a cantar con él, a hacer los shows con él, que a hacer música con él, entiende, y yo tuve un momento, ese primer año, pues yo, yo, tú sabes, sufrí un poco lo que es mi hermano, ¿me entiende?, y nosotros nos criamos junto a La Verla, y nosotros, fue un sueño que nosotros siempre teníamos, viajar el mundo y pegarnos, y después de momento logramos lo que queríamos hacer, y después ya él no está al lado mío, pues yo sentí un vacío bien grande, ¿me entiende?, y ahí fue que mi madre entonces entró en mi vida, porque mami, mami tenía cáncer, y mami estaba en Miami haciendo un tratamiento de cáncer, y después mami cuando se acabó el tratamiento, mami no sabía que yo estaba cantando, mami llegué a Puerto Rico y comencé a manejarme, mami creía que yo estaba vendiendo drogas, kilos, porque yo tenía carro, cadena, chavos, porque era algo que ni mi familia sabía que yo estaba cantando, era algo bien secreto, bien lo que me sigue, y ahí fue que entró mi madre y me empezó a manejar, y después a los par de años pues mi madre falleció de cáncer, del 2009 al 2010, falleció de cáncer mi madre. O sea que estamos hablando que Arcángel y de la gueto los separa terceras personas, el ego, ¿hubo una guerra real luego que se separaron entre Arcángel y de la gueto? Ah, no, no, no hubo tanta guerra que era real entre él y yo, había guerra entre, entre los corillos, entre la separación del corillo pues como que la perla se dividió, me decía, había una parte de la perla que era de la gueto, y había otra parte de la perla que era Arcángel, y entre los mismos corillos había muchos roces, ¿entiendes? Casi roces de, de matarse y todo, por culpa de Arcángel de la gueto, ¿entiendes? Estupideces, estupideces, molos, estupideces, estupideces. Estupideces.